DJ José Corfeo 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 con su niño y su niña sobre lo demás junto a la mano junto a la mano junto a la mano que son su niño y su niña del idioma ay amor junto a la mano junto a la mano su joven y su niña del idioma y su niña mucho y su día dulce melodía su sol, la llave perfecta su sol, la creación divina son todos, su niño y su niña son todos y sobran un amor que su cuña su cariño que suerte y tengo de ser que su cuña en su compañero cada noche que me dio y en la familia y un tren a un nivel más regaladito a mi tren y frío lindo junto a la bolsa y 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 Mi amor corazón me interlocamente se quiere, el amor duele. Música Conquieron fueron pa' sentar, debido al día, ya me la van el momento. Con la alegría, con la corona, con la pureza, con la lágrima de la mar, que se contenta. Con la madre de la visión, de mojar tanto en el alma, que la gloria corona, con tu hermosa, la panga y aurora. Con su belleza y carnaño blanco, con la suerteza a la cara de acción. El amor duele. Con la alegría, con la alegría, con la hermosa, la panga de acción. Con la alegría, con la hermosa, con la hermosa, con la hermosa, la panga y aurora. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón y locamente se quiere ver. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón y locamente se quiere ver. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón y locamente se quiere ver. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón y locamente se quiere ver. El amor llueve El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón. Un solo corazón si pasó, no fue casualidad, hizo odio, fue de su boca. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón. El amor llueve, la primavera se destiene, por un momento bueno, el universo ha perdido el corazón.